Puse unas casas aquí encima, flotadoras del futuro. Casas y autos flotantes, carreteras con alta tecnología, áreas verdes, libres de contaminación, centros eólicos y paneles solares que permitirán obtener la energía limpia y un aeropuerto de primer nivel, es lo que José Ignacio visualiza en su futuro. A sus 12 años de edad, José Ignacio Martínez Ruiz dejó que su imaginación lo posicionara en el primer lugar, junto a otros cuatro niños, en el concurso nacional de dibujo, ¿Cómo imaginas tu comunidad cuando seas grande? Aunque se siente orgulloso de cómo se encuentra Hermosillo, relató que lo primero que pensó al ver el título de la competencia organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles fue en una ciudad futurista. Primero en un boceto a lápiz y luego con colores llamativos, donde resaltó el verde. Relató, es cómo construyó la imagen, que lo llevó a obtener un reconocimiento nacional, cuyo significado va más allá de ser un simple concurso. Pues yo me imaginé una ciudad futurista, una ciudad donde todo flotara, los carros, las casas, los edificios, todo eso. El alumno de la escuela primaria Manuel Mirazo Navarrete, detalló que le gustaría estudiar Ingeniería Mecatrónica o Arquitectura, pues podría combinar su materia favorita con su capacidad para plasmar lo que imagina en papel. Con información de Olivia Paredes, para el Inparcial.com, Ernesto Lugo.